Los Tortrix, hermano, pero Guatemala está bajo la dictadura de los Tortrix, literalmente, Guatemala es un país que vive por y para los Tortrix, ¿no? Si tu preocupación es que no me voy a comer unos Tortrix, tú no te preocupes, y aunque comiéndome un Tortrix diario, voy a quedarme sin Tortrix en el 2022, incluso en el 2023. Amigos, me voy a quitar los audífonos, ya me voy a estar levantando y haciendo un montón de cosas. Bien, de esto tengo ganitas, es la primera vez que lo voy a hacer en directo. Amigos, estuve hace unos días en la ciudad de Guatemala, en un evento. La ciudad de Guatemala, antes de que digan, Guatemala es un país, así se llama la ciudad en la que estuve, ciudad de Guatemala. Bueno, estuve en Guatemala, hicimos un meet and greet y mucha gente nos fue a ver, hubo muchísima gente, hubo como 500 personas, de un evento en el que además las ventas no estaban disponibles de las entradas, básicamente era participando en un montón de dinámicas y participaron 500 personas, bueno no, de hecho, participaron 500 personas que fueron las que pudieron entrar, pero por fuera de la dinámica, y me van a decir que estoy exagerando, pero son cifras que a mí me ha dicho la marca. Más de 20.000 personas quedaron, o sea, por lo menos estuvieron entrando ahí a ver qué onda. Obviamente no iban a ir 20.000 personas, pero yo creo que si se hubiera permitido de otras 500 personas o incluso 1.000, yo creo que sí iban. A la gente de Guatemala, en verdad, muchas gracias, muy, muy rifados y nos dieron demasiados regalos. Solamente fuimos un día, pero yo me podía, o sea, como era una actividad en la que toda la gente participó, pues yo supe que más de una persona iba a querer llevar un detallito. Así que por eso, por eso llevé maleta grande y esta maleta que ven atrás está llenísima, ¿ok? Así que... ¡Me ha llegado el amor! A ver... A ver, voy a ir sacando cosas y voy a ir trayendo. Una cosa importante es, no voy a leer cartas, ¿ok? Porque algunas son personales, algunas a lo mejor hay información que la persona no quiere que se lea, entonces solamente voy a abrir regalitos, voy a ver cositas, dibujitos y así, pero no voy a leer cartas, las cartas me las guardo para mí, para leerlas. ¿Ok? A ver... ¿Cómo? Empecemos con esto. Empecemos con esto. Para Juanito de Delmi Saban, TQM. Tengo que decir que además me dieron demasiados dulces, pero muchos. Y que voy a probar algunos cuantos ahorita mismo. Otros no los voy a probar, porque pues tampoco me voy a comer 700 chucherías, pero... Una gran mayoría me dejó dulces típicos. Acá hay una cartita. Eh... Salúdame al Rubius. Ok, no. Fue lo primero que leí de la carta, pero dice bastante más cosas. Bueno, esto es cartita. Cartita no las voy a leer. Ahorita en directo, pero luego las leeré. Ok, tenemos tipitín de cervecita. Supongo que será de estos caramelos de cerveza. Eso también está acá en Monterrey, incluso en Colombia. Tortrix con chicharrón. Mira, voy a abrir y voy a probar. Pero entiendan que si en 10 minutos estoy lleno, pues ya no voy a comer más, porque pues tampoco soy bote de basura y tengo el estómago pequeño. Ok, estos son tortrix para los de Colombia. Huelen a maicito, pero también te viene con chicharrón, lo cual es una combinación bastante agradable. También hay de picante. Voy a probar lo más raro que vea, ¿va? Para no andan abriendo. Elotitos. Qué chido. Y jalapeños. Estos ya los probé allá. Son básicamente como nachos. O sea, como doritos picantes. ¿Sabes? Muchas gracias por el detallito. Y continuamos que hay mucha cosa. Esto. Esto está muy bien empacado. No veo tarjeta. Me da miedo, ¿eh? Es que esto no lo he podido revisar. Pero, pues tomé un vuelo con esto, así que no creo que haya nada raro. Ok. Lo abrí del lado donde precisamente no hay nada. Ok. Chapinópolis. El juego de comprar y vender los lugares turísticos de Guatemala. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Ok, es como un monópolis de Guatemala. Me gusta, me gusta, me gusta, buen detalle. Para conocer lugares está chido. Porque yo no pude conocer mucho. Porque fui como menos de 24 horas. Ok, este estaba abierto, pero traía todo eso. Aquí dice... Hola, Arisita y Juanito. De un creative majo. Majito. Ok. Majito, pues. Esto es de Ari y mío. ¡Ah, vean! Sí le firmé estos dibujos. Son dibujos que ella hizo. Este también. Se lo había visto. Este no lo había visto. Vean qué maldita maravilla, loco. ¡Wow! Este me acuerdo de haberse lo firmado a ella. Pero este no lo había visto. ¡Qué locura! Oye, muchas gracias, majo. Muchas, muchas gracias. También venían estos dos paquetes. ¡Lol! Es un llavero. Este es de Ari, obviamente. Y... Mira, voy a ir metiéndolo acá también. Para... A ver, por así. Y supongo que este será el mío, ¿no? ¡Gol! ¡Gol! Vean el mío. Soy yo ahí con mis headsets. ¡Ah! ¡Qué bonito! Muchas gracias, majo. ¡Grande! ¡Grande, grande, grande! Voy a guardar la escena. Yo lo voy dejando a... Estos son chucherías. A más no poder. Acá hay una tarjeta. De Krishna. Para Juanito y Ari. También es, obviamente, para Ari. Tengo una cerveza gallo. Que es la cerveza de Guatemala. Tengo también... ¿Qué es esto? Que es salteca. Chispuda. Mango naranja con soda. ¿Ok? Eso está interesante. Otra gallo. Mira. Las voy a meter de una vez en el ref... Ah, pero mi refi está dañado. Acá hay una carta también. Hay más papas. Hay una canastita. Con... Con... No sé cómo me dejaron volar con esto. No sé cómo me dejaron volar con esto. Pero gracias a Dios no me detuvieron ni me robaron el equipaje. Porque esto parece ser como fruta, ¿no? Ok. Y dulces típicos. Que de hecho de dulces típicos... También... Voy a probar. Pero voy a probar de... De una cajita que me regalaron. Que creo que está un poquito más compacto el pedo. Y creo que va a ser más fácil. A ver... Vamos. Este dice... TQM Juanito. Hay muchas cajas... Que tuvimos que unir. Obviamente guardando las... Las... Las cartas y todo eso. Pero muchas cajas venían así. Había una... Con la cabeza... De mi skin de Minecraft a la mitad. Y la otra mitad era la cabeza de la skin de Minecraft de Ari. Era una... Maldita... Belleza. Veanla... A ver si... Aquí. Era enorme además. Era enormísima. Pero estaba... Ok. Abro esta. Esta es de Gaby. Ok. Gaby. Ah... Ya me acordé. Ya me acordé. Gaby hizo un... Una... Unas capturas... De veces en las que... Algo... O sea... O le he dado un like... O le he comentado... Por ejemplo, sí. Un like en TikTok. Una respuesta en Twitter. La resub. Ella fue la que le hice el... Buen ratio, Juan, alguna vez. Interacciones, ándale. Y también hay unas papitas. Que son los Tortix Tracos. Pero los Tortix hay 700 mil combinaciones posibles, ¿no? Que si chicharrón. Que si tacos. Que si huevo. Que maravilla. Esto era de otra persona. Que se dañó la cajita. Pero es porque... Ah... Como me duele. Pero... Ay... Se le cayó la manita. Chinelas. Y mira que me lo habían entregado así. Y yo dije... Se me va a dañar en la maleta. Lo voy a meter en una cajita. Y lo metí en una cajita. Pero igual no aguantó. Era un Juan Cubito. Y venía con su... Bueno, es. Se puede arreglar. Se puede arreglar. Es un Juan Cubito. Que viene con su cajita de... De los Tortilla Pops. Voy a meter aquí. Porque creo que es el lugar más seguro que veo ahorita. Se ha llegado el amor. Se ha llegado el amor. Se ha llegado el amor. Ok. Steven, este es tuyo, ¿verdad? Creo que este es de Steven. No está. Ok. Creo que este es de Steven. Steven me empacó el regalo como si yo tuviera 8 años. Pero te quiero. Ok. No era necesario. Pero me compró un batimóvil de Lego. Oye, Steven. Gracias, amigo. Mil, mil, mil. Gracias. El batimóvil de... Creo que es la peli... De Adam... O sea, creo que este es de Adam West. Lo reconozco más que nada por el Joker que aparece. Pero Steven me dio un Lego. Gracias, amigo. No era necesario. El puente no es para que te lo gastes aquí. Ok. A ver, tenemos... Tenemos acá... De... Panletran. Estoy yo. Está Salinas. Está... Juan Cubos. Esto me dio mucha gracia. Lo leí cuando ya estaba ahí. Lo de Jimmy Santoyo es mame. Un XD. A ver. Ok. Tengo miedo. Ok. Aquí hay más cosas. Ahí ya sentí un Juan Cubito un poco afectado. Por el viaje. Pero ya lo sentí. Ok. Hay... Hay un sticker... Con un yo chiquito que dice... Confirmo. Eh... A ver. ¿Cuál hablo? Este. Habremos primero de este. Este tiene a Salinas acá atrás. Y un... Nuan Cuminho. Es que... Es que... Estos están muy bonitos. Pero... Pues son muy frágiles. Entonces... Sí... De hecho... La otra vez... ¿Dónde fue? En España. En España también me regalaron uno muy parecido a este. Pero igual es que en las maletas siempre se dañan, loco. En la maleta siempre, siempre se daña. Pero bueno. Un Nuan Cubito. Eh... A ver. Metámoslo aquí. Ahí ya no se daña nada. Eh... Hola Juan. Gracias por tu buen trabajo. Desde que te conocí en la pandemia. Fue lo mejor que me pasó. Sigue adelante. Y un Comanche... Un Comanche preocupado dando like. Tenemos una foto de Jimmy... De... De Jimway. Acá. Tenemos un gato 2.3. Tenemos... Tenemos una foto con Visa. Claro, como no tengo una foto con Visa, entonces me regalan ya una. Qué detalle. Gracias. Tenemos... Tenemos un RIP 2022 de Jimmy Santoyo. No está muerto. De hecho, está más vivo que nunca. Esto pesa un poquito más. ¿Qué es esto? Es un Minion. Es un Minion. Pero con el peinado de Kevin. El de The Office. Es un Minion muy pelón. Es un Minion muy, muy pelón. ¿Te imaginas que adentro tenga coca? Y básicamente me usaron para transportar droga. No lo hagan. No me usen como mula. Tenemos a... Un yo feliz. Y falta esto. Que creo que son papas. Quesitos. Quesitos se ven... A unos de Colombia que se llamaban... Algo de... R and cheese. ¿Cómo se llamaban esos, amigos? Algo que era como... Rimen and cheese. Chistris. Chistris. Ándale. Chistris. 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 Ándale. Eso soy. Muy bien. Oye, muchas gracias. Está cagado cuando... Cuando usan los mames locales. Está divertido. A ver. Vamos a ver dónde voy a poner todo esto. ¿Ok? Ah, bueno. Esto hay que hacer una mención a la bolsa. Es que todas las bolsas además eran bonitas. Hay una carta que no voy a leer ahorita en directo. Hay papas. Estos se ven como los... Los típicos de queso. Los chetos. Taquetos. Queso fusión. Ustedes me quieren engordar. Yo trato de nunca tener dulces en casa. Porque siempre y cuando haya dulces en casa, yo me los chingo. ¿Me veo muy delgado o qué? Trato curioso. ¿De cuál viaje fue el que llegué hace poco? El de San Diego. ¿De San Diego? No sé por qué. Pero llegué muy delgado. De San Diego llegué con dos kilos menos. Y yo dije... Comí bien. ¡A la madre! Entonces sí he tratado de comer un poquito más. Porque pues ya 61 kilos. Si yo bajo de los 60 ya me espanto. Esta playera alguien me la dio y no me acuerdo quién fue. Esta no es la de los mods. La de los mods está ahí. Ya la vi. Esta playera me la dio alguien. Y de hecho, dato curioso. Creo que ya la tengo. Dato curioso. Creo que ya la tengo, ¿eh? Creo que ya la tengo. A ver. Esta. Ah, esta. Este me pareció muy cagado. La persona me entrega esto y me dice... Mira, Juan. Un Juan cubito. Y yo... Ay, qué bonito. Y lo estoy viendo y de repente me dice... Pero mira, también hice la versión fea. O sea, la skin que hice yo. Con dos huevos le llamó a esta maravilla... La versión fea enfrente de mí. ¿Se dan cuenta? A esta le puso sombras. A esta no le puso nada. La versión fea. Bueno, dice... La versión fea que hiciste. Imagina que tiene el sombrero y que no... El sombrero que no tuve presupuesto para hacerlo. Consejo. No lo mires mucho que te puede dar toque también. También aquí hay... ¿Qué coño es esto? Coco con panela. Oye, lo que me sorprende, amigos, es que me hayan dejado viajar con esto. No me pude haber metido en un pedote, chat. Me pude haber metido en un pedote. La próxima vez, amigos, si estoy fuera de México, de donde vivo... No me den comida que no esté empaquetada. Porque esto me... Sí, me pueden quitar la maleta entera. Me pude haber quedado sin nada porque aquí había fruta. Pero es que yo no lo sabía. Porque lo revisé muy por encima. ¿Sabes? Bueno, menos mal no pasó nada. Menos mal no pasó nada. Estos son... Pelitas. Que de hecho también me regalaron unas de cactus. Que las tendré por ahí. O... Ah, no. Esas las tengo en mi mochila. Mira, los tortrix que tienen más presentaciones que... 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 Bad Bunny en un año. Estos son cartas. Querido gafitas. Querido gafitas. Ok, hice una cartita personal. No la voy a leer, obviamente, en directo. Lo que voy a hacer ahorita es dejar todo ahí. Y... Mañana en la mañana... Me levanto temprano, madrugo. Y voy a separar todas las cartas de todo lo demás para poder leerlo, ¿va? Lo leeré, amigos. Lo leeré. El Juan Feo, ¿cómo le llamó? ¿Cómo le llamó? ¿Cómo se llamaba? Como le llamó Cati. Ok. A ver. Porque ha llegado el amor. Me gustaría tener una parte para poner cositas que me regalan. Yo creo que voy a vaciar toda esa parte. Y la voy a llenar de cositas que me regalan. Que en gran parte, de hecho, sí está así compuesta. Hay simis que me han regalado. La canelita tejida que me regaló mi mamá. Un regalito de Ari. Algo de la boda. Esa parte la tengo como recuerdos. Pero la voy a vaciar más y le voy a meter más cosas. Aunque evidentemente no se va a caer. Esto es increíble. Vean qué maldita chulada. Lado malo. Creo que se abrió. Estos aeropuertos de mierda. Sí, se abrió un poquito el marco. Nada, nada, nada. Se arregla. Con cola loca lo arreglo. Me da cinco minutos y lo arreglo. Te lo juro. Pero bueno. Marco. Este dibujo creo que lo hizo la chica que lo hizo que Lucy Lune lo hizo para conseguir los boletos y poder ir al evento. Así fue como lo consiguió. Es que, ¿sabes? A ver, de cierta manera, amigos, ¿sabes qué me pareció? Que yo sé que a muchos les jodió. Pero yo tengo que decirlo como lo veo yo. A mí personalmente me pareció muy padre la dinámica de tenían que hacer actividades y esforzarse un montón para conseguir las entradas. ¿Por qué? Porque todas las personas que fueron se notaban un montón que eran muy fan. O sea, se notaban un montón. Eran personas que no solamente son de los que te ven, de los que vieron mis videos de 2020 de TikTok. ¿Sabes? O sea, se notaba en el ambiente que no era esa gente. Era gente que literalmente, si no viene aquí diario, por lo menos vienen dos veces a la semana. Por lo menos. O sea, por poquito. Entonces, se notaba mucho eso. Y, a ver, si hubieran puesto las entradas a la venta, sí se hubieran vendido. Probablemente se hubieran vendido todas. Pero adicional a eso, hubiera ido mucha gente. A mucha gente literalmente no le cuesta trabajo pagar 100 dólares, aunque obviamente no sería tan caro, para ir a ver a cualquier persona. ¿Sabes? Entonces, aquí, como no había dinero de por medio, se notaba que era gente que le hacía ilusión estar ahí. A ver, aquí tenemos. Aquí tenemos a un gombal vestido de mi persona. Te amo, rey. Tenemos una pulserita. Y una camiseta. De Guatemala. De... Pero esto no lo puedo enseñar porque tiene unas tetas. Enseñó esta camiseta. Y luego el directo de regreso de otra persona lo va a tener que hacer yo. Muchas gracias ahí a... ¡Jania! ¡Jania! ¡Las Janias! A ver... Esto es de Aridis y Aridita. Bueno, esto también es carta. Esto también es carta. Dibujo. Dibujo de Arimío. Y esto de acá es más chuches. Palitos. Esto en Colombia también existe, los palitos de limón. Alboroto, que será como Manimoto. Los Tortricks, hermano. Pero... Guatemala está bajo la dictadura de los Tortricks. Literalmente. Guatemala es... Guatemala... Guatemala es un país que vive por y para los Tortricks. ¿No? ¡Hermano! El evento no parecía de tigo, parecía de Tortricks. Vean, les dije. Eh... Vélitas de Cactus. Con nombre. ¿Esto qué es? Mira, Tortricks. 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 ¡Tortricks! ¡Tortricks! Pero les mama. A ver... Creo que esta es la bolsa más completa de Tortricks. Voy a re-hitearlos por lo menos. A ver... Tortricks de limón. Ya probé el de chicharrón y me gustó. Ahora de limón. Me recuerdan mucho a unos de Colombia que se llaman maicitos. Esos están iguales. Barbacoa. A ver. No le siento mucho a la barbacoa. Me resultó muy similar el sabor. ¡Picante! No. Están buenos, eh. ¡Picante! No pican. No. No pican casi nada. Pero están ricos. ¿Twist? ¡Ojo! Hay versión Twist. Que son como... De queso. ¡Oh! Saben un chingo a queso. Bien. Bien. Tienen más sabor de queso que hasta unas Pringles, eh. Y... Tortricks mix de todo. Claro, si ya tienes 700 tipos de Tortricks, lo que haces es hacer un último Tortricks que tenga un recop... O sea, el Tortricks Rewind, ¿sabes? Acabo de regar Tortricks en mi estudio. Denme un segundo. ¡Porque ha llegado el amor! ¡Ay! También esto, ¿qué coño es? Me dieron un reinito navideño que aparentemente creo que es un despertador. ¿O no? No, creo que no. ¿Gracias? Ok. Los Mox. Esto me lo dio Gur por parte de los Mox. Me dio... Me dieron. Esto que es como el ron más famoso de Guatemala. Zacapa. Ronzacapa, que me dijeron que... ¡Ah, qué bonito! Vean, esto está tejido. Me dijeron que con vasito y hielo. O sea, a las rocas se toma. Perfecto. También tengo gallo, entonces ya tengo las dos cositas que me dijeron que tenía que probar de alcohol. También acá... Venía... ¡Uy! ¿Qué son estos? Son... Son dulces. ¿Serán dulces de ron? ¿Serán dulces de ron? Café. ¡Oh! ¡Oh! Y... Esta chamarra... Que ustedes dirán... Es una chamarra blanca sin más. Pero acá... Está un dibujo... Que los Mox me hicieron básicamente donde estoy yo. Y están todos los Mox actuales. Hasta el momento. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Está bonito. Está lindo. Está lindo. Y creo que ahora sí... Todo. Hay cosas que me faltan. Hay cosas que... Están... O en la maleta de Ari... O... Todavía no me las entregan. Porque pues en mi maleta, como vieron, estaba llena. Y eso que en mi maleta ya había quitado... Yo todo lo que era mi ropa y cosas personales. Y ya, así estaba de llena. Entonces hay cosas que todavía no me han dado. Pero... Me las darán. Me las darán. Porque, bueno, es que no he podido ver a esa persona que tenía la otra maleta. Ya fedece el listo amarillo. ¡Qué pedo! ¡Sí es cierto! ¡Eres un pito! ¡Bien! Faltó el mío y venían un buen de Tortrix. Mira, si tu preocupación es que no me voy a comer unos Tortrix, tú no te preocupes. Y aunque comiéndome un Tortrix diario, voy a quedarme sin Tortrix en el 2022, incluso en el 2023. ¿Ok? Tú tranquila. Si tu preocupación es eso, si lo que te jode es eso, te aseguro de que no será así. ¿Ok? No será así. Pero tú tranqui. O sea, todos los regalos se enviaron. No hubo... El único que no pude traer fue, les dije, una hamburguesa. Me dieron una hamburguesa, pero pues no puedo traer una hamburguesa porque, pues... Bueno, no podía traer también el coco. Pero ni ustedes lo sabían, ni yo tampoco. Así que don't worry. ¿Ok? ¿Ok? ¡Suscríbete!